La historia de la hierba 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 La federación anarquística mexicana fundada en 1941 Y activa por cerca de 40 años editó el periódico Regeneración y difundió el pensamiento magonista A finales del siglo cuando al ejército zapatista y de la liberación nacional en Chiapas se levantó en armas en 1994 El movimiento magonista al igual que otras corrientes populares fue derrotado Lo que debe quedar claro que la revolución que buscaban los magonistas era total, radical, muy diferente por tanto a lo que se ha llamado revolución mexicana Quien encabezaba el magonismo El gobierno y la prensa de los principios del siglo llamaron magonistas a quienes compartían las ideas de los hermanos Flores Magón Para derrocar el régimen dictatorial de Porfirio Díaz y realizar una revolución de carácter económico no solo político Ya fuera que militaran en alguna organización y participación Súmale más vida a tu piel con la vitamina A de Lala Súmale un vaso de Lala a tu día Llegó la hora de irse a dormir en mi colchón Springer Las mejores cosas siempre compartís Bueno, estoy poniéndose a la González y soy del grupo 508 Y les voy a dar un pequeño resumen del ferrocarril al inicio de la revolución en México Este empezó el 20 de noviembre Los vagones y estaciones del ferrocarril formaban parte de los instrumentos utilizados para derrocar al régimen porfirista Los bandos federales y revolucionarios lo usaban para facilitar la transportación de arsenales, caballos Y los mismos combatientes que iban acompañados de... O con sus mujeres e hijos Durante el primer periodo del gobierno del presidente Porfirio Díaz Que fue en 1876 a 1880 Se promueve la construcción ferroviaria por medio de concesiones a los gobiernos de los estados a particulares mexicanos Además de la administración en forma directa por el estado El retorno de Porfirio Díaz y su permanencia en el poder de 1884 a 1910 Consolidaron la expansión ferroviaria y la facilidad a la inversión extranjera Y pues lo cual demuestra la necesidad de crecimiento que tenían en esa época Gracias Pasado el tiempo de los españoles, el imperio español empezó a perder control sobre sus colonias Ya que están más organizadas y ya no necesitaban tanto de España Luego los tesoros que se traían de América ya no eran los mismos que antes Así que tuvieron que hablar de los reyes borbónicos para enfrentar estos problemas Uno de sus problemas era la actividad minera Ya no tenían los trabajadores, ya no querían trabajar para ellos Las colinas se hicieron autosuficientes Y ya los comerciantes ya no podían vender tanto ahí porque ya no les compraban En definitiva, las reformas borbónicas cumplieron con el objetivo de dar un impulso a la economía Luego incrementaron el aporte de ésta al imperio y así buscar una burocracia evidente y leal ¡Suscríbete al canal!